Todas unas joyas musicales ¿A cambio de qué? A que no la encuentre ¿Dónde fuiste? Y vas allá Como tu mujer Detrás de mi ventana Lo siento mi amor Porque me gusta Que ganas de no verte nunca más Pero ella no podrá quererte nunca Ahora nadie puede apartarla de mí Ahora son prestadas a la gran vida A cambio de qué? Que no le cuenta Cómo decirle que te amo Si vas allá Como tu mujer Detrás de mi ventana Lo siento mi amor Porque me gusta Que ganas de no verte nunca más Pero ella no podrá quererte nunca como yo Ahora nadie puede apartarlo de mí Pero ella no podrá quererte nunca como yo Lo siento mi amor Pero ella no podrá quererte nunca como yo Lo siento mi amor